Comienza Malición, comienza, comienza. Bueno. Que comienza Malición. Bueno Darick. Ahora a ver. Primera partida de Lucky Island, ¿qué te parece? Bueno, bueno. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero a ver, no solamente Lucky Island, que lo sepas. A ver. Malición, no digas mi sequereto máximo. Eh, está mío. A ver, por eso. En fin, sé que es lo mismo que Sky Wars. A ver. Y que tenemos que romper Lucky Blocks. No, uy. ¿Cómo soy tan novato? Casi, casi caigo. Pues sí, la verdad que sí. En realidad es lo mismo, prácticamente. Es solamente, o sea, como te he jugado Sky Wars y Lucky Blocks, pues esto ya lo tienes conmigo. Oh, oh, interesante. Carbón. Interesante, interesante, interesante. Oh my God. Voy a romper esto, a ver. Maldición, me he cogido 20.000 cascos, que es que soy retrasado. Dame un casco a mí. La verdad es que no me molestaría para nada. Tengo una super espada. Y a lo mejor lo comparto contigo. Me he gastado todos los esmerales en esto. A ver, ¿dónde estás? Eh, ¿me ves o no? Sí, sí, sí. ¿Tienes espada? ¿Qué me des? Cuidado con la caída esta. Eh, no, no, no. Pero tengo un... Arco y flechas. La mitad de flechas te doy. Para ti, toma, regalo cascos, eh. Regalo cascos, oye, soy casque. Ah, bueno, no, no. En fin, voy a hacer comida porque ya sabes que no podemos irnos sin comida si no nos morimos de hambre. Tú has comida. Tú que aislan se vuelven los juegos del hambre. Sí, 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 es verdad, es verdad. Tú haces comida y yo me voy para hacer puente. Espero que no me boten, la verdad. Tú, solamente... Tú construyes, tú construyes. Yo ganamos. Esta partida ya es victoria, eh. Yo le digo y ahí es victoria. Tú sabes que cuando lo pongo serio, siempre gano, ¿sabes? Bueno, 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 en realidad no, pero a ver. Maldito, pero sígueme en la corriente, por favor. Te sigo en la corriente como buen amigo. A ver, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado. Voy a matar esto en vez rápidamente. No es por nada, compañero, pero a ver, en realidad, te voy a matar un poquito. No es por nada, a ver, que contra ti no tengo nada, pero contra tu team, sí. Así que bueno, eh, tenía manzanas, ¿verdad, esto, hombre? Qué buena, qué buena. Bueno, bueno, qué violento. Mira, un pollo. Eh, toma, 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 toma. Toma, toma esto, toma esto. ¿Tú estás? No, 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 en dodeela, en serio, te voy a matar a ti. Mierda, me van a matar a dos. Que comienza, en dodeela, que comienza, no es por nada, no es por nada, oh, pues mira, eh, compañero, deja mi jodida, deja mi jodida, deja mi jodida Lucky Blocks. ¿Ha habido 80.000 Lucky Blocks? Yo me agarro el arco y ahí es hombre de la flecha, no pasa nada. O el rey, oh my God, vaya cual mensaje, no mames, es que no solamente Cazador de Piers también se viene por aquí, oh my God. Si, tengo enderpearls, tengo enderpearls, las enderpearls sabes que son de victoria Bueno, bueno, las enderpearls son un poco de... En serio, ¿qué va a salir de aquí? Ah, bueno, bueno, es que ya me da miedo, ¿sabes? De tanta fece que me va a salir el puto hueco en el suelo Me da miedo ya, ¿qué cosa me saldrá? Sí, la verdad, yo no sabía que salir el hueco en el suelo, la verdad Pero como que te aviso un poco, ¿eh? Sí, sí, pero a ver, es que en realidad ese aviso te atrae, es como un agujero negro O sea que si te quieres ir igual, te has jodido A ver, necesito... No, no, cabrón, necesito espada ¿Tienes espada tú o no? No... Voy a ir a este... Hacia al... Yo cojo el kit de espada, no sé tú Ah, bueno, es verdad, es que yo... Me he olvidado de elegir No, 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 ¡eh! Si le mato estoy full iron, si le mato estoy full iron Ven aquí, compañero Compañero que... No, no, ¡eh! Me ha quemado, en serio, cabronazo Solamente muere, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Eric? Estoy aquí, estoy aquí, en la autopista Tengo casi full iron, no mames Pues genial A ver, ¿tienes comida por si acaso? Ahora que lo pienso no tengo nada de comida Ah, pues mira, antes lo digo Y antes me lo dan Comida aquí Tu, compañero, no trates de quemarme, cabronazo Para abajo Este hombre no sabe que hace mala educación Tratar de quemar a la gente No es por nada, pero a ver Es que a mí me ha enseñado Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar O no, o no, cabronazo Es que te lo he hecho genial, ¿eh? No es por nada ¡No! Cabronazo, vete de aquí, que me matas A ver, espera, Entonela ¿Dónde estás, dónde estás? A ayudar a tu puto team A tu pinche team Pero, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde de aquí? ¡Oh! Un corazón Creo que este es el team ¡Oh! ¡Está, está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Atácale ese hombre! ¡Atácale ese hombre! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Listo, listo! ¡Te he ayudado! ¡Uh! A ver, tienes comida, tienes comida Me muero de hambre Ehhh, no, me acabo de comer todo lo que tenía Pero mira, aquí hay trigo Aquí hay trigo Pero ahí donde está la mesa de crafteo, vamos Pero a ver, aquí hay madera, listo, aquí hay madera ¿Dónde está la madera? Aquí Ah bueno, no sabía que había madera acá Voy a hacer una mesa de crafteo rápidamente Y... Sí, por favor Y... Tú... Te vas La mierda La mierda Me quiero a mí ¿Dónde está mi trigo? Aquí Eh, vendrá alguien ahora para ti Tengo un medio corazón, eh O era un corazón ¿Tienes más armadura por si acaso para mí? No No, verdad, no tengo A ver Es que si con esta armadura casi muera Pues igual si te la doy Eh, vea que hay un lucky block Nadie lo ha roto, eh Ahora saldrá algo para explotar a mí Y me explotará una cara Ah, pues no Genial, más flechas Vente, 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 vente Vamos juntos, vamos juntos Para acá Espera, espera, espera Cosa que vamos... Vamos a ir a la isla de acá Mira, mira Acá hay un tipo Acá hay un tipo Tú, tranquilo Yo ahorita llego A ver, este hombre va a morir, ¿no? A ver, le voy a dar una flecha en la cara ¿O no? Creo que no le ha caído, ¿no? Bueno, no pasa nada No, 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 no Nuestro team... Nuestro team está ganador hoy día, eh De hecho... De hecho solamente somos tuyos Pero bueno, no pasa nada Como están tú diciendo De que estamos mal, team Este hombre Uno en la cara Au, au, au Te la dejó con poca vie Tiene poca vie Tiene poca vie Compañero, hasta luego Pues mira, aquí hay cositas Mira, una manzana, ¿verdad? Esto me lo comaría para recuperar la vida ¿Tienes ropa para mí? ¡No! A ver, bueno, tú Ropa para mí, ropa para mí Toma esto Tomadura Y esto Aquí, mira, tenemos las mejores espadas del juego Afilado tres Solamente quedan tres personas Y considero que sería una buena idea y de reventarles A ver Pues es el objetivo, ¿verdad? Sí, 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 sí Tú déjame Yo considero esto, ¿eh? Déjame comentar Déjame comentar A ver, a ver Vamos para aquí Mmmmm ¿A dónde? ¿Dónde están estos tipos? Están escondidos pero de una forma bestial, ¿sabes? A ver si aquí ya salió bueno Ah, pues mira Vamos por acá, vamos por acá Voy a hacer puente Y cosa que vamos rápidamente A ver, tú es puente Yo veo si hay gente por aquí Es que en realidad ya no veo a nadie, ¿eh? Ah, he visto uno, he visto uno Está por allá Pero está súper lejos De hecho no está bien Ah, acá hay otro, ¿eh? Uff En la distra de al lado hay gente, ¿eh? Pues vente, vente, vente Ya está el puente construido, ¿eh? A ver, vámonos para la derecha En la pista, en la distra de aquí hay puente Toma, toma, por cierto Toma, 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 Toma Tienes el pral, haberlo dicho antes Eh, dame una, dame una Dame una, dame una Dame una, dame una Toma, toma Eh, ¿pero lo usamos ahora o qué? No, 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 no No lo uses, no lo uses Pero hay una chica Ahí hay otro tipo, ¿eh? Mira, mira al frente, al frente, al frente ¿La ves? Hay una chica que pide a gritos morir, no es por nada Tu matales, hombre ¿Te ha quemado o qué? Sí, sí, sí Corre, corre Uh, pues He hecho la estrategia, ¿sabes? Del arco Uh, le he matado, le he matado con arco A ver Pobre chica A ver, solamente quedan dos Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno Pues mira, ven aquí O no Pero igual Yo lo voy a matar este hombre Aquí está, mira Compañero, te reviento Ya está Y ya está Bueno, ahora, no pasa nada Pero que fácil, por favor Easy, sí, sí Oh my god